Nos encontramos en la premiación del noveno concurso de arquitectura Intervención Urbana Andador Álvaro Obregón 2019 En esta ocasión me encuentro con el equipo 1981-09 ¿Podrían presentarse por favor? Yo soy Ana Paulina Navarrete María Fernanda Félix Y Fernando Gómez Bueno, no está todo el equipo completo Pero vamos a iniciar con algunas preguntas ¿Podrían comentarme cómo fue la forma en que se organizó el equipo? Digo, ¿qué fue lo que cada uno realizó durante el proyecto? Bueno, al principio todos juntos trabajamos como en investigación, en análisis Nos juntábamos pues a platicar y a expresar nuestras ideas Y nuestros comentarios acerca de lo que estábamos analizando e investigando Y bueno, ya luego poco a poco pues tuvimos que ir como asignando ciertas tareas Pues a cada quien Y pues así es como... Sí, sí, así fue Ok, perfecto Bueno, no sé si deba decir esto Pero si hubiera un cuarto lugar en el concurso Ese hubiera sido el de ustedes La verdad es que entregaron una propuesta muy buena Muy limpia para algunos de los jueces ¿Podrían comentarme cuál es el aprendizaje que les deja el haber participado en este concurso? Yo creo que es una buena experiencia Ah, sí, justo lo platicamos varias veces dentro de estas pláticas que tuvimos En donde nos poníamos a discutir cosas como si debería de haber, no sé, carriles para los automóviles O si deberíamos dejar todo al peatón Y entonces, o sea, es justo eso como lo que nos gustó de participar en el concurso Que genera todas estas discusiones y todas estas pláticas de estos temas Como durante todo el proceso Entonces yo creo que eso es una parte muy importante y muy buena Yo creo que justo es eso O sea, como que nos ponen a reflexionar muchísimo de temas Que a lo mejor sí los estuvimos viendo de que durante nuestra formación como arquitectos Pero yo creo que estuvo más padre que lo hayamos como profundizado más en un tema más real Y más como tangible Ok También podrían comentarnos al respecto, bueno ¿Cuáles serían como sus planes a futuro? ¿Siguen trabajando en equipo? ¿Qué es lo que van a realizar? Pues la verdad es que, o sea, nosotros nos conocimos desde primer semestre Empezamos a trabajar juntos como a partir de cuarto Y la verdad es que hemos sido un muy buen equipo O sea, vemos cada quien tiene como sus fortalezas Y por eso nos complementamos pues muy bien Entonces, pues yo creo que por ahorita sí sería ese el plan Ok Bueno, pues felicitarlos de nueva cuenta La verdad este concurso sí fue uno de los más difíciles A comparación de las ediciones anteriores Entonces muchas felicidades la verdad Espero que sigan participando con nosotros en nuestras siguientes ediciones Y pues muchísimas gracias